Tenemos una cantidad de equipos de 12, donde son de La Pampa y de Buenos Aires. La inscripción está abierta a todos los equipos de Maxi 30 de la Argentina y nos pasó este año que al abrir las inscripciones volaban los llamados. Y los primeros en llegar fueron de La Pampa y de Buenos Aires. La organización para estos torneos es armar un fixture, como en cualquier tipo de torneos de cualquier deporte. Se separa primero en zonas, luego las clasifican en zonas, se arman cruces y luego viene la parte de las semifinales. La verdad que nosotras, como equipo, hace más de tres meses que venimos trabajando con ayuda de deporte, con ayuda de municipalidad y con la ayuda de todos los negocios de Trenquelauken. Nosotros lo que hacemos es primero asesorarnos, quién puede y quién no, y pedir propagandas en soteles. Entonces las auspiciamos. Recibimos ayuda de regalos, que lo sorteamos acá en los equipos y de ahí generamos también para juntar para los gastos. Así que desde ya muchas gracias a todos los que han colaborado para poder hacer el torneo. Somos 25 las miembros del equipo y es netamente a pulmón nuestro. Todo lo hacemos nosotros, nos movemos nosotras, venimos y recibimos a los equipos en los dormitorios de acá del Polideportivo. Otros se alojan de forma independiente, nos encargamos de la cantina. Generalmente esto, además de que para disfrutar del deporte, para poder pasar un fin de semana a pleno cesto, es también para recaudar, para poder salir a jugar afuera, ya que el cesto en Maxi 30 es amateur. Y tenemos dos equipos, que en los dos equipos hay alrededor de 14, 15 jugadoras, contando también que vienen con su cuerpo técnico, un ADT, a veces traen su árbitro también, la delegada, un preparador físico. Entonces calcularle que hay muchísima gente. Tenemos participando en este torneo como jugadoras más de 300 personas, es mucho. De Provincia de Buenos Aires tienen a equipos como Vélez, de Capital Federal, Lobos de Rivadavia, Bahía Blancas, después de La Pampa tenemos varios de General Pico, tenemos a Independiente, General Pico, Ferro de General Pico, Argentino, tenemos clubes como Riglos, de La Pampa también. De nosotros está en estreno un pequeño equipo, que yo estoy a cargo como DT, de Maxi 30, que recién arrancan, así que presentamos dos equipos de Trenquelauken. Tenemos mucho, mucha movida. Repeleado el partido, habíamos sacado diferencia, pero ya llevamos dos días jugando y, bueno, ellas también redujeron el resultado y, bueno, por suerte, 47 a 46. Bueno, ¿y cómo resultó este torneo? ¿Qué les pareció? ¿Dos días intensos en el polideportivo, jugando con jugadoras de otros lugares? Sí, el nivel que hubo este año es muy fuerte. Realmente, todos los equipos de buen nivel y las competencias muy duras. Estamos contentas por la organización, salió como lo esperábamos. Bueno, la hinchada, la localía pesa, ¿no? Y sí, pesa. Ahí estaban pura botella, bombo, todo, gritando. Y nos alientan igual acá y también en otras ciudades porque viajan a alentar. Bueno, ¿y cuáles son los próximos compromisos? ¿Qué tienen de acá a fin de año? ¿Se van a seguir entrenando? ¿Tienen que viajar? ¿Hay encuentros acá en trenque? ¿Cómo se viene de acá a fin de año? En Trenquelauken el torneo grande es una vez al año, que es este de septiembre, que es la gran movida. El próximo torneo al que confirmamos es en diciembre en Mar del Plata y seguimos entrenando a full dos veces por semana.